Gracias por ver el video. Hola, hola. Hola, Eri. Ya. Gracias. 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 Esperad un momentito que suba ahí. Perdón. Es que se me ha quedado ahí lo del boli. En la bolsita. Gracias. Gracias. Bueno, pues gracias a todas por haber venido a la presentación de la trinchera doméstica. Bueno, le comentaba antes a Susana que es un libro que solo merece la pena presentar, si es acompañada por las personas que han sido las protagonistas de las historias y también por los colectivos que están como detrás de todas las historias también. Entonces, bueno, yo me imagino que ya las conocéis de sobra, pero os voy a presentar desde la izquierda con quien estoy sentada en la mesa. Tenemos a Edith Espinola, que es de Servicio Doméstico Activo. Aplauso, por favor. Tenemos a Kenia García, que es del colectivo de prostitutas de Sevilla y que se ha pegado un madrugón para venir desde Coruña. Así que aplauso más fuerte. Tenemos también a Yanina, que es de Servicio Doméstico Activo. Y luego, por último, tenemos a Rafaela Pimentel, que es de Territorio Doméstico y que además han escrito el epílogo del libro, que a mí me parece como casi lo mejor que hay en esas páginas. Así que un aplauso también. Y bueno, en realidad no va a ser como una presentación al uso del libro, porque yo hice las entrevistas de las historias y el típico pensamiento de escalera, que cuando ya terminas lo que has hecho piensas debería preguntar estas cosas. Y a pesar de que yo creo que ya las he entrevistado a todas mínimo tres veces, puede ser, pues voy a aprovechar para lanzar preguntas que se me quedaron ahí y que me gustaría aprovechar un espacio como este para poner en relación con textos laborales que muchas veces se identifican como opuestos o contrarios, que son el trabajo del hogar y los cuidados y el trabajo sexual y que en realidad tienen muchas cosas más en común o hay muchos más vasos comunicantes de los que nos imaginamos. Entonces, brevemente voy a explicar el porqué del libro y de dónde surge la idea y luego ya vamos a dar como paso al debate. Bueno, es un libro de Levantafuego, la editorial, que cuando me lo propusieron se llamaba Antipersona y se enmarca en una serie, una colección que se llama Vidas. Yo me imagino que seguramente habéis visto alguno el de Vidas trans o el de Vidas con dolor y tenían la idea de hacer un número que fuese sobre trabajo del hogar y los cuidados. Entonces, bueno, Laila me escribió y fue como, pues, para adelante, porque en realidad es como lo que ella venía haciendo para la tesis, historias de vida, entrevistas a trabajadoras del hogar y los cuidados, pero a la vez me permitía como tener más libertad a la hora de no tener un objetivo tan claro de investigación, sino simplemente sentarme y que me contase en su vida y lo que ellas consideraban relevante de esa biografía y a partir de ahí trazar la historia. Y luego también me permitió salir del lugar en el que yo me había colocado, entrevistando siempre a mujeres que participaban en colectivos políticos en Madrid. No que al final, pues, el perfil con el que yo siempre he estado, pues, en los talleres, en las entrevistas, tanto en el CETIC como en Acorpar Derechos, son mujeres que han migrado y que provienen del sur global y que además están organizadas. Y me hacía ilusión o me parecía interesante trazar como una línea... ¿Ah, sí? Ah, vale, perdón. Me lo podéis haber dicho antes. ¿Así mejor? Vale. Pues lo que quería hacer era... Ay, es verdad, me escucho yo mejor también. Lo que quería hacer era trazar una línea de continuidad temporal, no entre, pues, rescatar estas historias que son también de nuestras abuelas, ¿no?, de nuestras madres, de mujeres que han migrado del campo a la ciudad para servir a otras familias más adineradas y también historias más recientes, ¿no?, de compañeras, pues, del barrio o del instituto que un día, pues, decidieron también emprender una especie de proceso migratorio para trabajar como pers, ¿no?, también para cuidar a niños de otras familias, muchas veces para realizar también las tareas del hogar en casas de otras familias que normalmente, pues, tenían bastante más dinero del dinero que tenía su propia familia, ¿no?, a pesar de que esto no se reconozca como relación laboral. Entonces, son historias que están atravesadas, así como factores comunes, pues, por la división sexual del trabajo, están atravesadas por la clase social, por intentos de movilidad social, ¿no?, por intentos de movilidad social, están atravesadas por procesos migratorios y, sobre todo, son también historias en las que la casa es algo central. Bueno, y va por el libro, ¿no?, vale. Que, pues, eso, que la casa es algo central, y, sobre todo, que son historias en las que las condiciones estructurales, ¿no?, el contexto, pues, tienen una influencia, pero, sobre todo, tratan de rescatar toda esta parte de la agencia, ¿no?, que el contexto influye pero no condiciona, ¿no?, y que siempre hay procesos de resistencia, ya sea a nivel más micro, ¿no?, procesos individuales como a nivel más macro, ¿no?, en respuestas más organizadas, que son las que nos ofrecen estos colectivos. No sé si se me ha escuchado algo de lo que he dicho, tengo la... ¿Sí? Vale, vale. Pues, entonces, ya está. El libro es esto, no voy a decir nada más, es muy pequeño, si cuento más no lo vais a leer. Así que ahora vamos a empezar con, bueno, con esta especie de debate, coloquio, que se me había ocurrido relacionando trabajo del hogar y trabajo sexual, podéis intervenir si queréis, si os ocurre alguna pregunta así en medio. Bueno, así como disparador, me estaba releyendo esta semana el libro de crítica de la razón puta de Paula Sánchez, que no sé si lo tenéis en vuestras casas, pero, bueno, lo mejor que vais a leer en 2023 y 2024, o sea, es maravilloso. Y en este libro analiza muy bien el concepto del estigma, ¿no?, el concepto del estigma como un proceso individual y también como un proceso social, sobre todo como algo interiorizado. Y una de las características que nombra, ¿no?, de este estigma es la esencialización, ¿no? En concreto, aplicada al trabajo sexual, cuando una mujer decide ejercer el primer servicio sexual, no está ejerciendo la prostitución, no está haciendo algo, sino que ya es, ¿no? Ese estigma marca que la prostitución sea su identidad y sea la que colma todo, ¿no? No hay otros factores en su vida, sino que esta persona se cataloga como esta parte estigmatizada, que sería, en este caso, la prostitución. Entonces, a mí me parece que esto como que entra mucho en relación con lo que comentaba antes de esferas laborales que parecen opuestas, pero que tienen mucho más en común de lo que nos imaginamos, ¿no? Cuando se tiende a separar o se piensa en esa buena mujer, ¿no?, que sería la que cuida a tu abuela y limpia tu salón y esa mala mujer que es la que recibe clientes en su casa, en el club o en la calle, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces nos encontramos con que esa mala mujer y esa buena mujer es la misma persona, ¿no? Ya sea en momentos diferentes de su vida, en momentos diferentes del año o incluso momentos diferentes del día, ¿no? Y esto que parece como, a mí ahora ya me parece como que has caído de la guigna, ¿no?, es obvio, pero el momento en el que me di cuenta fue cuando entrevisté a Ninfa, de Acentras, para Invisibles, para el podcast, y ella pues me contaba que era trabajadora sexual callejera en Colonia Marconi, pero que meses antes o años antes había estado trabajando cuidando abuelos, y luego, como un tiempo después, pregunté por ella a otra compañera y me dijeron que estaba trabajando en una empresa de limpieza de estas filiales que tanto le gustan a Florentino Pérez, con un contrato bastante precario, ¿no? Entonces fue como, vale, o sea, creo que ese estigma, ¿no?, esa esencialización hace que seamos incapaces de ver que hay muchos vasos comunicantes entre el trabajo sexual, el trabajo del hogar y muchos otros trabajos feminizados. Entonces mi pregunta, que había una pregunta, no era solo una chapa, es, o sea, ¿qué intención creéis que hay detrás de este empeño, ¿no?, en marcar como polos opuestos y polos tan diferenciados, y en este discurso que apela tanto al salvar a la mujer que ejerce la prostitución, sin tener en cuenta, ¿no?, cómo funciona el mercado laboral y cómo se relacionan la mujer que trabaja en el SAF, la jornalera, la trabajadora del hogar y la trabajadora sexual. Bueno, pienso yo que soy trabajadora sexual actualmente. Actiguamente trabajé también en la hostelería, fui jornalera, recogí peras en el Bierzo, también trabajé de interna, fui limpiadora, cuidadora, bueno, un montón de cosas. El trabajo sexual forma parte, y voy a recordar algo que dice, que una vez escuché a Ana Pinto, que me gustó mucho la manera en que conceptualizó la relación que tenemos las trabajadoras sexuales con el resto de compañeras en la economía popular y los trabajos feminizados, que no son iguales, los trabajos no son iguales. O sea, cada trabajo tiene su especificidad. Pero lo que decía Ana Pinto, de las jornaleras, es que las mujeres en los sectores precarizados y feminizados tenemos como una especie de puerta giratoria, en ese círculo de pobreza, y la prostitución forma parte de ese círculo de pobreza. Porque hoy, pues, yo soy trabajadora sexual, mañana puedo ser trabajadora del hogar o puedo estar trabajando en la hostelería, de hecho, que es algo que hace mucho tiempo como un antropólogo, a ver, Dolores Juliano, viene explicando. La relación que tiene el mercado, la situación de las mujeres en el mercado laboral con la prostitución, y es algo de lo que prácticamente no se habla o se evita hablar en este debate tan encarnizado que tenemos en torno a la prostitución. ¿Por qué? ¿Por qué no se habla de esto? Yo creo que es algo que, desde el discurso abolicionista, es muy funcional al Estado porque estamos escondiendo una serie de estructuras a las cuales obedece la prostitución, el ejercicio de la prostitución. Para mí, principalmente, uno de los principales elementos es la ley de transería, por ejemplo, que fomenta la economía sumergida y nos mantiene a muchísimas mujeres trabajando en los sectores feminizados y precarizados. El trabajo del hogar, limpiadoras, cuidadoras, jornaderas, y entre ellos también las trabajadoras sexuales. Entonces, aquí no estamos debatiendo de estas estructuras que el propio Estado está fomentando. Entonces, nosotras siempre decimos que mientras el mercado laboral, la situación de la mujer en el mercado laboral no mejore, la prostitución no va a acabar, de hecho, que va a seguir aumentando. Siempre se habla del consumidor, del consumidor, del consumidor, pero no hablamos de dónde vienen las trabajadoras sexuales. Entonces, no venimos en platillos voladores. De hecho, que yo ejerzo desde el año 2013, bueno, este año van a ser 10 años, y en muy pocas ocasiones encontré a compañeras para quienes ha sido el ejercicio de la prostitución la última opción. No fue mi caso. Mi caso fue la alternativa a un trabajo precarizado que tenía. Y eso fue lo que yo me fui encontrando en todos estos años. Entonces, ahí me di cuenta de que hay algo muy grave de lo que no estamos hablando ni debatiendo. Que la prostitución, el ejercicio de la prostitución, el trabajo sexual, está siendo la alternativa a otros trabajos feminizados y precarizados. Increíblemente, para abandonar que el ejercicio de la prostitución nos vuelven a ofrecer estos empleos de los cuales hemos huido. Que no está malo. O sea, nosotras no estamos diciendo que el trabajo del hogar sea malo o el de limpieza sea malo, sino que estos empleos tienen que mejorar en cuanto a condiciones para que realmente las compañeras tomen como alternativa para abandonar el ejercicio de la prostitución. Porque sí, nosotras, de hecho, que no negamos que existan muchas compañeras que deseen abandonar el ejercicio de la prostitución. Pero estas alternativas se tienen que mejorar y es algo que reivindican constantemente las compañeras trabajadoras del hogar, de limpieza, las Kelly, las del SAT. Entonces, mientras esto no mejore, no se va a solucionar nada. Porque las compañeras abandonan el ejercicio de la prostitución, acceden a lo mejor a un contrato de tres meses y luego regresan. Y el círculo de la pobreza se sigue sosteniendo. Y el ejército de reserva de las mujeres para este tipo de empleos se sigue sosteniendo. Entonces, yo creo que aquí estamos absolviendo al Estado de una enorme responsabilidad y generando toda esta nube de humo para no hablar de lo que realmente tendríamos que hablar, que son la ley de la extranjería y la situación de las mujeres en el mercado laboral. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por venir a compartir este debate de este libro. Los sectores que estamos acá, cada vez más necesitamos visibilizarnos, buscar alianzas, tener esa complicidad con otros públicos, porque todos esos trabajos y las reivindicaciones que estamos haciendo no es solamente para nosotras, es para una sociedad, para un cambio de una sociedad de otra manera. Entonces, pues les damos las gracias por venir este sábado acá y compartir con nosotras distintos públicos, que eso es lo que nosotras estamos buscando de hace muchísimo tiempo, que se escuchen esas voces, que hablen, que hablemos. Para nosotras fue muy bonito que nos dijeran de compartir estas experiencias en este libro. Por eso, creemos en que se nos tiene que dejar el espacio de la palabra a que hablemos nosotras y también compartirlo con otras compañeras que puedan escribir, porque ya nosotras con los trabajos que tenemos es suficiente y el activismo. A veces no podemos estar en todas. Entonces, agradecemos muchísimo también que otras compañeras, pues también, escriban, hagan cosas que nosotras no podemos hacer. Por eso, felicitamos a las compañeras por tocar la puerta y llamarnos y por eso decidimos estar también aquí. Y siguiendo con lo que dice la compañera, yo creo que está clarísimo que hay un sistema patriarcal, capitalista y racista, que quiere seguir metiéndonos a las mujeres en todo este tipo de trabajo que nos ha costado y nos está costando decir que son los trabajos que sostienen las vidas. Sin estos trabajos que hacemos, lo vimos en la pandemia, que no sé, ya nosotras hace tiempo que lo veníamos diciendo, pero bueno, hasta que no vieron que no llegó la fruta a las casas y había gente que estaba haciendo eso y no se le ponía ni caso, cuando estábamos realizando los cuidados, cuando estábamos realizando un montón de trabajo que ya nosotras veníamos diciendo que son trabajos y que realmente siempre nos han dicho que no, que esto no es un trabajo, que son trabajos que hacemos las mujeres, el de cuidado, que lo sigamos haciendo por amor, porque si no eres una mala madre o una mala hermana o una mala esposa, y luego todos los trabajos que sostienen la vida. Aquí el capitalismo lo tiene muy claro y el patriarcado, y es seguirlo metiendo en esa puerta de ruedas giratorias, como dice la compañera, seguir empobreciéndonos a las mujeres, porque muchas mujeres, cuando llegamos, por ejemplo, acá a este país, no es que hemos decidido venir así por así, sino que hay un espoliamiento de riquezas en los países de orígenes que está costando todo el privilegio que tenemos en el mundo europeo y que luego nos hace salir a muchísimas mujeres para venir a seguir, como es el caso de las trabajadoras de hogar y cuidadora, seguir haciendo un trabajo que el Estado no quiere hacerse cargo, que la sociedad mira para otro lado y no da derechos ni condiciones a las mujeres que estamos realizando este trabajo y que realmente nos mantiene en el hilo y en la lucha de estar exigiendo derechos tan básicos como es que coticen por nosotras, que nos hagan un contrato y que nos traten de la mejor manera posible, porque somos trabajadoras. No somos unas mujeres que hemos caído allí a solucionarle el problema al Estado, que es lo que venimos haciendo hace muchísimos años, y no solamente nosotras, lo han hecho un montón de mujeres que hoy ni siquiera existen y que hay una deuda de cuidado sobre esas mujeres que dieron sus vidas por trabajar, por gestionar la vida de la gente y ahí están nuestras abuelas, nuestras tías y hoy muchas de ellas están sin ni siquiera una pensión en condiciones. Estamos hablando de esto y esto es un sistema que hace que las mujeres estemos trabajando en esos trabajos, en esas puertas giratorias que cuando ya no nos vale cuidar a una persona mayor, nos vamos al campo, como dice la compañera, a recoger frutas, nos vamos a hacer el trabajo sexual y todos esos trabajos que sostienen la vida y que a las mujeres no nos dan los derechos, porque eso es otra cuestión que tenemos que hablarla. Si todos estos trabajos, los hombres estuvieran implicados, ya le decimos nosotras que no estuviéramos hablando de estas vainas aquí hoy, porque ya esto se hubiera solucionado. Porque hay una cuestión pendiente que es la división sexual del trabajo, que por las urgencias muchas mujeres salieron al ámbito público a trabajar y a estudiar y otras mujeres hemos venido por todo ese empobrecimiento a realizar el trabajo que estamos haciendo sin derechos, sin condiciones, como es lo que está pasando en Europa, no solamente en España. Estamos hablando de unos trabajos que no son considerados como tal y por eso hablamos de esas coincidencias, que no es solamente las trabajadoras sexuales, porque tú entras a una casa, entras con un cliente, pues igual una trabajadora de hogar entra en una casa sin saber lo que te vas a encontrar allí, sin saber cómo te van a tratar, y ahí hay muchísimas cuestiones, ahí hay muchísimas violaciones de derechos, pero vemos cómo hay esa doble vara de medir para las trabajadoras sexuales que a las trabajadoras de hogar y las cuidadoras. Tenemos que poner el poco en este sistema que cada vez más hace que las mujeres sigamos haciendo trabajos que no son considerados como tal y que quieren seguir decidiendo por nosotras y dándonos las migajas por los trabajos que estamos haciendo que esta vida se sostenga, porque sin estos trabajos esto se va a la mierda. A ver qué puedo decir, verdad, porque casi todo ya está, pero yo creo que hay que seguir en este señalamiento, porque nosotras que solemos ir a muchos espacios a hacer esto de sensibilización, a mí por ejemplo este panel de hoy me encanta porque son todos rostros jóvenes, de gente que está tomando conciencia, que eso es lo que espero que hoy salgan de aquí, con estas palabras no solamente escuchando, sino luego practicando esto de la justicia, de los derechos y de ir absorbiendo eso y por sobre todo no dejar que las violaciones de derechos les ocurran a ustedes, porque eso es lo que nosotras estamos contando acá y ustedes tienen que aprender a que no suceda en sus vidas. Claramente acá la estructura, porque parece que cuando hablamos de empleo hay siempre un enfrentamiento, el trabajador con el empleador, y queda afuera realmente esa estructura que tiene que establecer las leyes para el buen funcionamiento de la sociedad, que en este caso es el Estado, que siempre se lava las manos y se queda como no pasa nada porque yo ya escribí esto y la gente es la que se descarrila y no cumple, ¿verdad? Sucede en el empleo lugar, sucede con las trabajadoras sexuales, que en realidad les atraviesa la moralidad. Yo siempre recuerdo a una diputada argentina que defiende a las trabajadoras sexuales que dice, saquen los rosarios de nuestros ovarios. ¿Hasta qué punto podemos infantilizar la decisión de una mujer solo por ser mujer y por no permitirle decidir en qué ella quiere trabajar? ¿Por qué yo desde la moralidad siempre tengo que decidir? Ah, no, esto pues, como son trabajadoras sexuales, entonces el pecado y todo lo que envuelve la moralidad de una religión no tienen la capacidad de decisión. Se habla mucho de la precariedad y me encanta que Kenia haya sacado esto de la alternativa, porque realmente hay muchas compañeras trabajadoras del hogar que no lo cuentan, porque les da vergüenza por este estigma que tienen, pero que para llegar a fin de mes trabajan como trabajadoras sexuales, porque si no, no hay forma de llegar a fin de mes. En el Estado, la sociedad tiene una estructura donde la mujer es un objeto que sostiene el privilegio del patriarcado. Somos esenciales para sostener privilegios. No somos las trabajadoras sexuales, no somos las trabajadoras del hogar, no somos las mujeres que trabajamos en la hotelería, que trabajamos en el campo, sostenemos esa esencialidad. Por eso durante toda la pandemia nos han llamado esenciales. Claro que somos esenciales, porque ¿qué iba a pasar? Entonces, reconocer esto no solamente es decir sí, sino que también ustedes nos acompañen en nuestra lucha. Nosotras estamos trabajando. Con Rafaela salimos cada 30 de marzo, en cada espacio, en cada lucha, el pasado 9 de junio. Entonces, estamos haciendo un trabajo intenso de este trabajo esencial que no se ve, o que se ve ahí, pero no lo quiero reconocer, porque ¿cuántas de ustedes conocen a una trabajadora interna? ¿Saben lo que es trabajar en el régimen de interno? Desde luego, la palabra interna a mí siempre me lleva al hecho de una persona presa. Entonces, saber que dentro de mi país es legal que una persona esté disponible 24 horas para su trabajador, para su empleador, y yo lo entienda y no diga esto está mal, Entonces, quiere decir, compañeras, compañeros y compañeres, que nosotras somos parte de este sistema de explotación laboral. Lo mismo sucede con las jornaleras. Ayer mismo nos despertábamos con que nuevamente se había incendiado un asentamiento donde viven en Las Chabonas, y hoy están nuevamente construyendo sus casas desde esa precariedad, con palé y plástico. Entonces, esto no sucede en un país a 500 mil kilómetros de acá. Sucede aquí, en nuestro país. Está sucediendo ahora. Está sucediendo que hay niños que están durmiendo en la calle, y que no tienen hogar porque son niños extranjeros. Entonces, nosotras tenemos que dar ese paso para eliminar esas puertas giratorias. Las compañeras trabajadoras sexuales, las compañeras trans siempre dicen, lo que pasa es que cuando yo quiero hacer un curso para cambiar de este trabajo, yo tengo que ser camarera, o tengo que saber poner las uñas, o tengo que estudiar peluquería o cocina. No se le permite a la persona extranjera homologar su titulación. Porque nosotras, yo personalmente tengo que hacer dos años otra vez de licenciatura en administración de empresas. Y no lo he hecho porque me parece un abuso. Porque yo ya hice mi caso. Ya hice mi máster, incluso. Entonces, todos estos sometimientos, estas discriminaciones, vienen ligadas a una ley de extranjería que es racista y criminal. Y este 24 de junio, desde ya, les invito a que salgan a la calle con nosotras a señalar la masacre de Mérida. Porque no puede ser que nuestros territorios se sigan asesinando a personas. Porque las muertes no solamente están en los lugares de guerra, también los hay aquí. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer primeramente a Cristina por la invitación que me ha hecho de compartir esta mesa con estas grandes mujeres. que, ya lo comentó ella, soy una de las protagonistas de este libro. Para mí, un orgullo de que ella haya contado con mi opinión como trabajadora de Hogar y Cuidados y que en este libro lo veamos plasmado. Entonces, yo voy a hablar un poco desde dentro, como protagonista de este trabajo. Pues el servicio de empleo de Hogar y Cuidados, como bien han dicho mis compañeras, es un trabajo en el que todas las que venimos de fuera, por equis motivos, porque muchas emigramos por la situación y no por lo que queremos, porque ha dicho nuestra señora Risaela, por el empobrecimiento que hay en nuestras grandes ciudades, pues lamentablemente nos encontramos con el primer miso laboral aquí, que es el empleo de hogar y los cuidados. Todas venimos con formación mucha, no solamente venimos, digamos así, muchas de nuestras compañeras trabajadoras en el hogar, pues oye, son psicólogas, son profesoras, son abogadas, lo que pasa es que vienen aquí y se encuentran con una violencia, digamos, burocrática, ¿no? Que quieres homologar la documentación, como fue también mi caso, pues resulta que no puedes porque hay que hacer más gastos, te piden esa documentación, resulta que lo que tú has estudiado en tu país no compensa con los créditos de aquí, y bueno, al final te dicen, pues, que tienes que estudiar más. Y como dice también mi compañera, yo ya estudio en mi país, yo ya vengo con un título, entonces yo no vengo aquí a seguir estudiando, yo vengo aquí porque tengo que generar un ingreso, porque tengo una familia en mi país de origen, que depende de mí, yo tengo que mandar una remesa, entonces yo no tengo tiempo de ponerme a estudiar, y pues nada, como tengo que trabajar, pues tengo que compensar desde abajo, y es el empleo de hogar y los cuidados, un empleo muy bonito, muy lindo, pero muy precarizado, muy penalizado, en el que generalmente, pues, estamos con la gran mayoría de mujeres, un trabajo en el que una ley de extranjería te obliga a estar sometida tres años, para que a veces puedas regularizar tu situación, y durante el cual, pues, oye, tienes que vivir, pasar de todo, aprender de todo, como tú dices. O sea, yo llegué aquí, me acuerdo, con 23 años, y mi primer trabajo fue de interna, pero ya por desesperación, porque llevaba tres meses y no conseguía nada, y yo decía, mira, aquí lo que venga, y lo que vino, pues, pues, yo, un trabajo de interna, y yo dije, padre, y fue como una persona tetraprégica, fíjense ustedes, yo que sabía de cuidados, yo en mi país era administrativa contable, que sabía de manipular a una persona, porque tetraprégica, que movía el cuello para arriba, de ahí todo parado, y tenía sus aparatos, sus grúas, y toda la historia, pero yo soy de una formación, tuve que aprender sobre la marcha, ella me enseñó, muy mamá, muy amable, me acuerdo mucho de ella, y, pues, nada, lo que a ella le llamaba la atención, ¿no? Yo tan jovencita, 23 años, y le dije, pero tú vas a poder conmigo, y le dije, claro, si tú me enseñas, yo aquí, vamos, aprendo lo que sea, porque, claro, yo tengo que trabajar, yo tengo que vivir, tengo que pagar una habitación, vienes sin una red de apoyo, a lo mejor estás un día aquí, otro día aquí, pero, oye, tienes que tener un lugar, tienes que vivir, ¿no? Y fue así, comencé con esto, y lo que pasa es que, lo que ya han dicho mis compañeras, ¿no? Es muy duro el trabajo de interna, muy bonito, aprendí muchas cosas, pero, es que, es eso, estar ahí metida, 24 horas del día, yo pendiente, ella como un bebé, me daba como, un transmitor, te pone a la bebé, le pone en la cuna, yo me llevo, ella se quedaba con uno en su habitación, y yo me llevaba a otra, la mía, y todo el, o sea, dormir, pero estar pendiente, porque al mínimo, digamos, ruido, o quejido que ella hacía, yo tenía que correr de mi habitación a verla, qué me pasaba, porque, claro, era mi responsabilidad, pues, muchas cosas que pasan, ¿no? Luego me llevaban de vacaciones, y resulta que las vacaciones de ellos eran mis vacaciones, o sea, yo no tenía derecho a vacaciones, y así fueron pasando muchas cosas, salí de desempleo, comencé a trabajar en un supermercado, y estudié, porque dije, a ver, algo que tengo que hacer, vale, que eso, pero yo soy muy joven, ¿no? Ya que no puedo ejercer mi profesión, porque no me lo permiten, yo tengo una formación, tengo una experiencia, pero lamentablemente no me lo permiten, y comencé a estudiar, y hice también un VST profesional, con la idea de formar una cooperativa de trabajo, me acuerdo, con tres amigas, nos aliamos ahí, queríamos formar, pero vino la crisis de 2007, y los planes para abajo, así que otra vez al empleo de hogar. Volví nuevamente al empleo de hogar, ya como externa, pero lo mismo, las explotaciones y las circunstancias por las que pasamos las trabajadoras de hogar y cuidados, siguen siendo las mismas. Y esta vez, o sea, de gente preparada, ¿no? Porque me acuerdo que mi experiencia que tuve, y lo cual me llevó a decir, madre mía, ¿y esto es normal? ¿Será que yo estoy mal? ¿Me pasa a mí? O sea, yo no lo veo normal, decía, Dios mío, ¿qué es esto? Ahí te ponía información, y cuando te dices, me dijo, vete a una sala, mira, con las niñas de dos, y bendita la actualidad, con los niños de dos. Hace ya muchos años. Y nada, era una abogada de franquería, yo le cuidaba a los niños y todo, pero me acuerdo mucho, yo ya tenía familia, había tenido un bebé, la niña se enfermó, tenían que operarla de urgencia, y claro, yo le dije, oye, la niña, ¿no? Pepita. Oye, mi hija está ingresada, me tengo que ir. Y dice, vale, te vas, pero tú aquí me dejas a alguien, los niños no se pueden quedar solos. Y yo me quedé, y digo, madre mía, los niños no se pueden quedar solos, y te digo que la mía la están operando, y la mía que se puede quedar sola. Y ya fue ahí, que yo comencé un poquito, ya me entró un poco la curiosidad. Y dije, vamos a ver, yo vivo en otro planeta, es que estoy en un bebé normal, tú tienes hijos, yo también tengo los míos, tengo una familia, yo vengo a tu casa a trabajar, vengo a cuidarte a tus niños, dejando a los míos, a lo mejor enfermos, a cargo de alguien, en una guardería. Oye, pero un poquito de compasión, ¿no? Porque en tu rol de mujer, yo soy mujer como tú, porque yo también soy madre, la mía está jugándose. Y o sea, me dejó ir, yo tuve que llamar a alguien que viniera a hacerme el remitaje. Pero eso no fue nada. Lo peor vino a fin de mes, cuando me llegó ya para cobrar, claro, y me llama la señora, la que yo había dejado encargada, y me dice, oye, Yarina, ¿me tienes que pagar? Y le digo, ¿cómo que te voy a pagar? ¿Te tienes que pagar? Pepita, has trabajado, pues, esos 15 días o 20, te tienes que pagar ella. La diferencia me lo dará a mí. Y me dice, no, no, me ha dicho ella, que tú me tienes que pagar. Y le digo, ¿cómo? Y ya, mira, eso ya fue, dije, no, 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 es que esto está muy mal, esto está muy mal, o sea, esto no es normal, es un trabajo tan bonito, pero te digo, ¿estás condicionado? ¿Estás injusticia? Y ya desde ahí, como le digo, comencé a buscar información, a un poquito enredarme, por aquí, por allá, con SEDOA, caí de ir a las charlas, a informarme, y me decía, no, eso no es normal, lo que pasa es que yo no sabía lo que sí hay que pedir, porque, claro, yo tengo derecho a unos días de médico, yo tengo derecho a que el día ya se pone mal, entonces, claro, en ese momento yo no sabía y afectaba todo lo que me decían. Pero, o sea, es duro, es un trabajo muy bonito, pero tan carente, o sea, de leyes, de cosas que nos protejan a nosotras. Y es lo que decía también aquí la compañera, no es que no queramos trabajar en esos trabajos, son trabajos muy bonitos, y yo cuando he trabajado lo he hecho con todo mi cariño y con todo mi amor. Es más, estás ahí 24 horas del día prácticamente, y bueno, si eres interna, si eres externa, no, ya te estás 8, ya me dios horarios, pero oye, uno llega a, ¿cómo se dice?, a entablar una relación como si fuera una, la hija de la persona mayor, eso me pasó en el último caso, yo cuidaba a las personas mayores, y oye, ¿cómo no te vas a compenetrar con esa persona? Si estás con ella 8 horas, desde que llegas, cómo ha dormido, qué le duele, se pone a llorar porque tiene problemas, le das tu hombro, le aconsejas, pues te digo, las trabajadoras de hogar somos todas, somos psicólogas, costureras, vamos a la compra, la acompañamos al médico, yo en mi caso le sacaba las citas, había que hacer un documento, yo no te preocupes, yo te lo hago, la que era su secretaria, era tú, pero yo encantaba de hacer, porque o sea, tu conocimiento que yo tengo y lo quiero, dar un valor agregado a mi trabajo, pues bien, o sea, eso no tiene nada ni malo, estaba muy empagada, muy sin todo, porque claro, yo ya estaba en mi proceso de empoderamiento y pues yo ya sabía lo que me correspondía y todo, pero aún así, cuando llegó el momento que llegó, ellos siempre tienen sus circunstancias y sus cosas, te proponen algo, tú no lo aceptas, pues volvemos a lo mismo, ellos pelean por lo suyo y tú sigues siendo, pues eso, si tienes que ir al suelo, tienes que pasar por encima y pasan, y yo otra vez vuelvo a lo mismo y yo me quedé, digo, Dios mío, ¿qué es? Y esta señora tan maja, tan buena, tan, que le veía tan consciente, tan esto del trabajo, o sea, muy, te reconocía el trabajo, valoraba tu trabajo, te respetaba los horarios, te pagaba sobre la ley y ahora pasa esto y me dices esto, y no puede ser, no puede ser, y entonces fue así que yo dije, ni más, pero ni más, porque o sea, yo no quiero seguir en esto, mira que llevamos años, hay compañeras con las que yo convencí en Tedual y ahora ya no están, ya han regresado, o lo que sea, esto sigue, es una lucha de años, se ha conseguido cosas hace poco, el año pasado por fin tenemos, ya vamos a poder tener una prestación de desempleo, pero ¿qué pasa con mi cáncer? Yo perdí mi empleo de trabajo de hogar en enero, pero como esta ley recién se aburre a partir de octubre, yo no tengo derecho a paro, porque tengo que haber cotizado 365 días, a posteriori, digo yo, pues cole, también pongan que sea retroactivo, porque ¿qué pasa con aquellas mujeres que están 15 años de trabajo de hogar y en la pandemia se les murieron los empleadores? ¿Qué pasa con la señora que queda una mano delante y la otra detrás y de qué tiene que vivir? O sea, no puede ser, digo, o sea, un trabajo tan bonito que sostiene la vida tan importante y que estemos tan desprotegidas, o sea, no, esto está muy mal, esto está muy mal y claro, se están luchando, se están luchando, hay muchos grupos, muchas asociaciones, pero claro, pequeños pasitos, pequeños logros, pero después de la niña, no, 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 sé que hay muchas mujeres que vienen, muchas mujeres que necesitan nuestro apoyo y a mí me gusta el trabajo de empleo de la integridad y gracias a Dios, o sea, ahora mismo estoy en otro sector pero sé que con mi experiencia y todo lo que he pasado y como protagonista del evento yo puedo ayudar a muchos más mujeres y eso es lo que estamos haciendo y aparte no se dice, así que nada, pues aquí estamos y de verdad, les invito a leer el libro y a escucharte y muchas gracias. Bueno, hay más preguntas, os habéis explayado muchísimo pero espero que me respondáis también a las siguientes. Entonces luego aplaudo un final. Sí, sí, no hay tiempo que perder. Bueno, tú Rafa, te tienes que ir sobre la una y media, no sé cómo, vamos de tiempo, la verdad, pero es la una, vale, perfecto, pues vamos a ser sintéticas. O sea, ya lo habéis como tocado por encima pero sí que me gustaría que hablásemos de esa dimensión más corporal del trabajo, y de los impactos del trabajo sobre el cuerpo y rescatando esto que decías, Rafaela, de esta doble vara de medir, en el trabajo del hogar y en el trabajo sexual, o sea, yo, o sea, me encuentro, pienso que hay como como dos procesos que se dan simultáneamente, ¿no? en el trabajo del hogar, hay como una especie de invisibilización, ¿no?, de la carga física que implica cuidar, limpiar, las internas, cuando cuidan a personas dependientes, cuando levantan mucho peso, cuando realizan movimientos similares todos los días, eso deriva en lesiones, ¿no?, como el caso de Rafaela, todo esto se olvida y se saca a relucir esa dimensión más emocional, ¿no?, del vínculo con la persona que cuidas, etcétera. Sin embargo, en el trabajo sexual me parece que ocurre lo opuesto, ¿no?, esta deshumanización, ¿no?, de la trabajadora sexual hace que todo lo emocional se borre y sin embargo, se dice, se afirma que la prostitución es la venta del cuerpo, que las mujeres que ejercen la prostitución son poco más que ano, boca, vagina, entonces, en este doble movimiento, ¿no?, de esta doble vara de medir que comentábamos, ¿cómo afecta en el trabajo del hogar ese esfuerzo continuado y por qué es importante esta lucha por el reconocimiento de las enfermedades laborales y a la vez en el trabajo sexual cómo afecta al cuerpo que no haya ni siquiera un reconocimiento como trabajo ni derechos laborales? Pues, a ver, pues ya lo decíamos al inicio, ¿no?, estos trabajos, pues, nuestros cuerpos son los que, son nuestras herramientas, ¿no?, nosotras ahora mismo estamos en una campaña de reconocimiento de esas enfermedades propias de estos trabajos y que al día de hoy todavía se siguen poniendo como comunes y nosotras decimos que las herramientas con las que realizamos estos trabajos que están incluidos nuestros cuerpos no se mueven solas y cuando se mueven por esos cuerpos al final terminamos con cuerpos rotos que son los que los que tenemos ahora con ese no reconocimiento de esas enfermedades como son las hernias discales, el manguito roto, los tendones, tema de mentales, todo el tema de los problemas de las rodillas, de las manos, y esto no es que lo estamos diciendo nosotras ahora, es que recomiendo ver un documental de las lavanderas de todas esas mujeres que iban a esos lavados a lavar esas ropas, a meter las manos en agua fría y en agua caliente, las que podían comprar agua caliente, a ponerse las ropas en el costado mojada y subir a secarlas. Y hoy tenemos una generación de mujeres de 80 y de 90 años que están sufriendo las mismas enfermedades que tenemos nosotras y que no están siendo reconocidas. Que habemos mujeres que estamos trabajando con nuestros cuerpos empastillándonos poniéndonos parche y en base de la alegría a veces escuchando hasta una canción vamos casi a rastras a realizar esos trabajos. Porque muchas de nosotras no nos podemos permitir perder ese trabajo. Porque muchas de nosotras no podemos negociar con el empleador para decirle que estamos enfermas. porque realmente lo que conseguimos es que nos echen a la calle y que nos repongan por otra compañera que al final va a terminar con el cuerpo roto como nosotras. Estamos en esos momentos y creemos que el reconocimiento de estos trabajos el reconocimiento de lo que estamos haciendo no puede pasar de largo. porque luego las facturas que estamos pagando muchísimas mujeres al día de hoy como vemos todas estamos enfermas fruto de todo el trabajo que hacemos repetitivo y ahí estamos todas. Las peluqueras con el cuello con la mano tendinitis las barrenderas las que cuidamos las que hacemos el trabajo de hogar las que recogemos las frutas son trabajos propios son enfermedades propias de los trabajos que estamos realizando y todavía en esta sociedad se está hablando de que son enfermedades comunes todavía en estas sociedades no se investiga sobre la salud de las mujeres porque los diagnósticos que se siguen dando todavía en esta sociedad patriarcal es el diagnóstico de los mismos que le hacen a un hombre si te da un infarto te diagnostican por las los criterios que hay de un infarto que le ha dado un tío y no es verdad nosotras tenemos unas peculiaridades que hay que investigarlas hay que analizarlas nosotras tenemos que estar en el cuadro de las enfermedades porque nuestros cuerpos rotos son fruto del trabajo que nosotras realizamos durante años hay compañeras que están trabajando cuidando a personas mayores con 70 años ellas y 90 años y 93 a la persona que cuidan y seguimos trabajando ahí porque tenemos que seguir ahí en ese trabajo primero porque nosotras desde los colectivos hemos aprendido y estamos aprendiendo que esto es un trabajo importante que este trabajo lo que tiene que tener son derechos que este trabajo lo que tiene que tener son que se nos tenga en cuenta a las personas que hacemos ese trabajo porque este trabajo es muy digno lo que no son dignas son las condiciones en las que estamos realizando el trabajo muchísimas mujeres en condiciones casi de esclavitud y no solamente el trabajo de interna es que el trabajo que estamos haciendo las mujeres es el que nosotras queremos que se reconozca que no se nos siga diciendo que una compañera no la pueden empadronar en la casa donde vive porque no como puede ser esto si tu trabajas allí y una de las cosas que hacen que muchísimas mujeres estén siendo y siguiendo haciendo el trabajo de cuidado el trabajo de hogar tanto externo como interna es la problemática que hay con la vivienda si tu no puedes pagar en este país 500 euros o 400 por una habitación te tienes que ir a donde sea porque como dice Edith aquí no hay una alternativa para la gente que está en la calle y cuando tu te tienes que empadronar tu tienes que tener un hogar o si no que te dejen empadronarte en las instituciones en las plazas en una calle que te dejen empadronar ahí pero hasta que no resolvamos esta sociedad no resuelva el problema de la vivienda de la salud el problema de tener estos trabajos que tengan derechos y condiciones vamos a seguir teniendo trabajadoras trabajadores y en este caso trabajadoras donde no se respete a la persona que realiza ese trabajo donde no se cuide porque nosotras estamos cuidando pero a nosotras no nos están cuidando por eso nosotras en nuestras luchas estamos exigiendo un sistema público de cuidado donde nosotras podamos tener esos cuidados cuando lo necesitemos por eso estamos hablando de esas políticas públicas que hoy estamos viendo como los que están ganando elecciones como esta se están permitiendo en dar ayudas a los empleadores que están jodiendonos todo el trabajo que nosotras hemos hecho porque esos recursos no tienen por qué ir a familias que sí que pueden pagar los cuidados y sí que se pueden pagar para que le limpien su mierda y ahí van a ir los recursos pero no os preocupéis que nosotras estamos en pie que ayer tuvimos una reunión y vamos a necesitar de la población porque no es verdad que vamos a dejar por la borda que caiga todo esto porque los recursos que se van a dar de las ayudas de la señora Ayuso van a ir para las familias que tienen dinero y eso no lo vamos a permitir porque nosotras hace tiempo que estamos organizándonos estamos dando la pelea y por eso estamos sentadas acá en esta mesa porque son nuestras voces las que se están escuchando pero eso ya lo sabéis que no lo estamos haciendo nosotras solas porque todas esas cómplices que están del otro lado y todas esas familias que sí que son las que van a necesitar esas ayudas porque es por lo que hemos peleado es por lo que estamos peleando por un sistema público digno que no nos den lo que nos dieron en la pandemia en la residencia no vamos a permitir no vamos a permitir que se vaya para las familias que sí que pueden pagar que han tenido bonificaciones y las trabajadoras de hogar interna y externa han seguido cobrando por debajo del salario mínimo sin vacaciones pagadas sin prestación por desempleo teniendo que pagar como la compañera para poder ir al médico tener que pagarle a otra compañera de su bolsillo pagarle para que se quede ahí no lo vamos a permitir y eso ya lo sabéis estamos organizadas nos seguimos organizando seguimos llegando a muchísimas compañeras que estamos aprendiendo cuáles son nuestros derechos porque muchas de nosotras ya sabemos que el trabajo que hacemos es importante que como le dijimos al inicio son trabajos que sostienen la vida y no vamos a permitir que haya gente que se quede sin cuidar porque no tenga dinero para contratar a personas de Florentino Pérez que está cada vez más explotando a las mujeres para que hagan esos trabajos con menos tiempo con más explotación y sin apenas derecho y otra cosa para terminar muy importante nosotras desde un inicio sabíamos que esta lucha no era solamente de las trabajadoras de hogar esto es una lucha de todas y lo que le pase a las compañeras trabajadoras sexuales a las cuidadoras de ayuda a domicilio lo que le pase a las Kelly's es lo mismo que nos pasa a las trabajadoras de hogar y a las cuidadoras por eso estamos y queremos seguir juntas no mirar para otro lado cuando a las trabajadoras sexuales se les criminaliza por su trabajo y eso es muy importante y eso lo vamos a seguir haciendo con alegría desde la dignidad desde la lucha para todas y desde todos los momentos que podamos tener para poder hacer alianzas y que lo que le pasa a las compañeras en Murcia o en Nueva York o en Alemania vamos a pelearlo porque es si nos tocan a una nos tocan a todas mientras le estaba escuchando a Rafa estaba recordando una llamada que recibimos ayer en el centro de empoderamiento para trabajadoras del hogar y cuidados que tenemos en Orcasitas nos llama una señora española de toda la vida nativa siempre digo esto porque está nacionalizada o no una señora española de Burgo bastante ya mayor a punto de jubilarse y ayer tenía que reincorporarse en su trabajo de trabajadora del hogar es analfabeta y se encuentra con que llega y ya no tiene trabajo y le dan un papel y ella no entiende qué es lo que tiene que hacer porque ella no lee y consiguió no sé cómo consiguió nuestro teléfono nos llamó estaba llorando ella se había lastimado la rodilla estuvo de baja casi unos cinco meses y estaba con con la con la el aparatito este que te pones en la rodilla para caminar porque tenía que ayer como el médico le dijo no tú ya estás bien ya puedes trabajar y claro salió como baja común un accidente de hogar entonces como no está reconocida ninguna de las lesiones que nosotras sufrimos en el ejercicio de nuestro trabajo también la baja médica es mucho menor porque nosotras las trabajadoras del hogar no cotizamos por nuestro salario real sino que cotizamos por un sistema de tablas que dice que si yo gano 500 y ella 400 ah bueno la mitad entonces va a ser el salario entre las dos y eso es lo que yo cotizo en la seguridad social entonces desde desde el mismo sistema que establece en nuestras cotizaciones o nuestros derechos ya viene una siempre digo es un sistema tan especial que es especialmente discriminatorio el empleo del hogar entonces nuestras leyes laborales ya nos discriminan y nosotras contra eso vamos luchando en todo lo que es enfermedades todo lo que es permisos lo están escuchando a Yanni los permisos para llevarla a mi hijo ni siquiera tenemos días de asuntos propios como cualquier otra persona puede pedirse pedir un permiso para irte al médico es una negociación de mi día libre para que yo venga a trabajar otro día para mi empleadora un domingo o va a tener una comida ah bueno entonces ven a servirnos todo el día ese domingo o hazme una cazuela de un cocido gigantesco porque van a venir 30 personas siempre cuando yo recibo un permiso yo tengo que retribuir con más horas de trabajo tenemos el cuerpo roto tenemos muchísimas yo siempre cuando hablan de la salud mental la salud mental nosotras la pandemia no la sufrimos como las otras personas porque estamos acostumbradas a estar encerradas a que no se nos permita salir para irme al parque yo cuando trabajé de interna no es que o sea mi hora libre de dos horas al día para descansar no es que yo podía levantarme y me cojo la llave y me doy la vuelta o me siento a ver la tela ahí en el sofá porque tú eres de la familia claro no o sea tú te vas y te bajas en el subsuelo porque yo mi habitación lo tenía en el sótano al lado del almacén y de donde se guarda la aspiradora sin ventanas entonces todas esas situaciones de explotación repercuten en tu salud mental y hacen que poco a poco te vayas aislando de la sociedad a veces yo escucho lo que pasa es que la población migrante no quiere participar en las actividades ¿a qué hora vas a participar? ¿en qué momento? tengo ahí una compañera que está sentada y estaba diciendo hace rato es que me he escapado un ratito de mi empleo y se va a ir corriendo como siempre hace viene un ratito en las charlas y se va volando en taxi para que no le piden que se salga un rato o inclusive si ella va a hacer una actividad tiene que contratar a otra persona para que en el momento que ella está libre venga esa persona a cubrirse una compañera que quiero mucho y que también se merece un aplauso porque ella sí en este mismo instante está de interna mañana va a trabajar todo el día también entonces yo más que hablar de las enfermedades quiero que entiendan el sometimiento de esa libertad de la que hablan cuando uno trabaja en el régimen de interna a mí me parece lo más grave trabajo de interna esclavitud moderna me dicen no lo que pasa la esclavitud ya se acabó no la esclavitud no se acabó lo saben la gente de la hostelería lo saben la gente jornalera lo saben la gente que trabaja aquí y que quizás vida al lado mío y es trabajadora interna y yo no me entero no sé cuáles son sus condiciones no podemos hablar a todos es cierto pero yo como sociedad sí puedo decir vamos a hacer esto vamos a luchar nosotros ayer con Rafaela estuvimos en una reunión después todo un día agotador a las nueve y media de la noche preparando un comunicado imagínense las trabajadoras del hogar saliendo a denunciar que unas familias con más de 100 mil al año van a recibir ayuda entonces esto es algo denunciable nosotros la semana que viene vamos a sacar un comunicado y esperamos que ustedes sean parte de esta lucha y de esta denuncia nosotros salimos en defensa de todo lo que es público de todo lo que es derecho cuando hablamos de justicia social no hablamos solo de nosotras hablamos de todas y hablamos también de ustedes entonces esto de ser activista de que nosotras estamos sentadas acá no solamente por nosotras es también por nuestras compañeras y es también por ustedes porque como les decía no queremos que de repente caigan en un empleo donde todos sus derechos son vulnerados nosotras tenemos que aprender a dejar esta individualidad que nos está sometiendo el capitalismo y trabajar como comunidad en defensa de todo lo que importa y las personas dependientes importan las personas que no tienen como pagar a una persona que le cuide no importa nosotras tenemos que luchar por todo lo que tiene que ser este país tiene que ser no solamente en papel un país de derechos y no solamente ahí se acaba de ir la compañera corriendo entonces sean parte de esta lucha no hace falta no yo es que soy muy animalista y solo me voy por los animales no yo es que solamente estoy acá nos han nos quieren vender que las luchas tienen que ir separadas y las luchas no tienen que ir separadas las luchas tienen que ir juntas y si las trabajadoras sexuales salen a la calle por sus derechos nosotras salimos con ellas si salen las trabajadoras del hogar si salen los taxistas también salimos con los taxistas tenemos que aprender a luchar en sociedad para que dejen de polarizar nuestras luchas que sea realmente esta España de justicia social gracias aplausos protagonista, y digo por ti, el tema de las enfermedades nos afecta mucho, sobre todo mentalmente, a las personas internas, porque estar encerrada, te vas aislando, el tema de pandemia también trajo sus consecuencias, nuestras compañeras tenían que quedarse en las casas, obligadas, no porque querían, ni sus días de libranza podían salir, porque claro, si salían, era, te vas a contagiar, vas a venir, vas a contagiar a mi madre y mi madre, y eso no puede, entonces como no puede ser, y tú no puedes elegir, tú te quedas, entonces ustedes, imagínense, ya ni siquiera ese día que tienes de libranza puedes salir, sino que tienes que estar ahí, metida y prometida, que nuestras compañeras que pasó la pandemia y no quieren salir, yo tengo una compañera que se ha quedado así como un poco trastornada, pero por eso, porque ella tiene miedo, que le van a contagiar, mira que lo del virus ya ha pasado, ya no llevamos mascarilla y todas esas cosas, pero ella ha desarrollado como ese pánico, ya relacionarse, ustedes imagínense, que triste eso, ¿no? O sea, como personas, ya ni poder relacionarse con nadie, ni poder salir, cuando lo más importante en este trabajo, y como dice mi compañera Edi, es crear una red, ¿y cómo puedes crear una red? Pues una red, tienes que salir, relacionarte, participar, en el poco tiempo que tengas, porque claro, también es eso, las trabajadoras de hogar y cuidadores no tienen tiempo para, pues eso, si quieren formarte, si quieren ir a un taller, o sea, hay muchas respuestas, y eso es entendible, entendible porque claro, están todo el día trabajando, encima llegas a tu casa, si tienes familia y tienes que seguir trabajando, o sea, tú lo único que quieres es que llegue el fin de semana para descansar, para desconectar, pero a veces ni eso puede, o sea, yo digo por mi caso, pero en mi caso yo lo llevo con alegría, porque mi situación es distinta, yo tengo una niña, tengo una pareja que me ayuda, hoy por ejemplo, yo me he levantado prontito porque tenía que preparar el desayuno, tenía que preparar la merienda en la mañana, porque la niña mayor, en el deporte, está todo el día jugando, y pues su buen padre ha agarrado a ella, a la niña, la mochila de merienda, porque como tiene que estar hasta las 3 por ahí, pues hambre le va a dar, ¿no? y entonces yo me he tenido que levantar pronto, o sea, el que trabajo todos los días de 9 a 6 y me llego a mi casa a las 7 y tengo que venir con la cena, y yo digo, está en alma a tocar también, porque voy a trabajar, pero bueno, ¿qué hago? Yo tengo una responsabilidad, soy madre, y entonces pues oye, a mí no me gusta, o sea, yo lo hago con mucho gusto, me levanto a preparar todo, es más, tengo que correr, limpiar por encima, recoger, poner una lavadora, e incluso dejar cocinado, ¿eh? porque vienen a las 3 y claro, tendrán hambre, y venirme aquí, porque claro, Cristina ya me había invitado por mucho tiempo y yo ya lo tenía agendado y digo, no, yo el día estoy agendado. Lo siento, lo siento. No, no, pero yo feliz. Y encima de aquí me voy porque tengo una reunión con mi asociación. Y yo le digo, mira, yo el sábado lo tengo pedido, lo siento, pues tengo que madrugar, yo madrugo, pero porque me gusta. O sea, me gusta estar en el activismo y el poco tiempo que tenga, pues yo dedicarlo a esto. Pero, o sea, hay muchas compañeras pues que, oye, se entienden, no quieren, no es que no les guste, no pueden ya con su cuerpo o con sus almas. O salen de un trabajo y que tienen que ir a otro, pues están cansadas, desgastadas. Entonces, lo que menos quieren, pues es ir a lo mejor al CETI, sentarse, oír a una charla, participar. Entonces, no están en el activismo, como digo yo. Es entendible. Pero también es importante, como digo yo, un poquito. Porque a veces pedimos grandes cambios, estamos en una lucha muy grande, que lleva mucho tiempo, se ve pequeños avances, pero es una lucha de muchas que están ahí dando su tiempo, dando sus cuerpos, o sea, poniéndose ahí en primera línea. O sea, es duro. Es duro y es entendible y es admirable, ¿eh? O sea, que las compañeras estén ahí y no se crean que todo es pagado. O sea, no. En el sentimiento funcionamos, como se dice, ahí sobre la marcha. Ya dirán mucha gente, no, uy, el Senti tiene un local muy bonito y miran en actividades y eso ya, pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque también es eso. El Estado nos implica. Debería ayudar, dar recursos para este tipo de asociaciones o de centros en el cual, pues, vamos a desarrollar o vamos a dar, digamos, charlas, queremos empoderar a las mujeres, porque hay muchas mujeres que no conocen. O sea, no saben, no están informadas, no saben a dónde ir, les pasa algo, como dice, te enferman, no les dan permiso. Oye, y esto a quién le pregunto. Llámate a la duda social, para que te coja ese teléfono. Ya puede estar ahí tres días, ¿eh? Y nadie te coge. Es que no hay citas, no hay... O sea, está todo patrón. Y si la administración, esta que funciona de pena. De pena. Yo ahora mismo que trabajo en una gestoría, es que las mismas abogadas laborales dicen, oye, mira, se puede estar tres días ahí para una cita. Es que no, no, no se puede. Están todas sobrecargadas. No puede ser. Y a eso viene, ¿no? Un poco, o sea, estamos tan mal y este trabajo del hogar, sobre todo, como digo, yo que he estado ahí, más que ser... A mí, ¿eh? En mi caso, ¿eh? Como digo, yo vuelvo a las temas porque no está bonita. Más es mentalmente, ¿eh? Porque tú te sobrecargas. No de la mala energía, sino de los problemas de este hogar. Que si el niño está mal o que si la señora llora porque el hijo no le viene a ver. Mira que no come conmigo. Que ha invitado a su suegra, se la lleva a comer y a mí ni me llama. Y no sé qué. Y venga a llorar y tú vengas, fularita, anímate, no pasa nada. Seguro que la otra semana te invita a ti. Ya, pero es que yo no sé qué, yo que tanto le doy a mi hijo. Y vengo a ir, y vengo a ir. Y a terminar. Y yo, a veces, era esto, ¿eh? Y en casa me lo decían las niñas. Es que, mamá, tú llegas a la puerta y tu trabajo queda para afuera, ¿eh? Porque es que vienes aquí y te pones... No se te puede decir nada porque... No se te puede decir nada. Me decían, es que, madre mía, qué humor, como para decirte algo. Y yo decía, pero que a veces, que no sé qué. Y me decían, no, no, no. Es que ahí, fulanita es fulanita y aquí tú pasas. Y después le digo yo, a mí personalmente me ha pasado esto. O sea, es la carga mental que se lleva. O sea, en el cuerpo, gracias a Dios, soy joven y espero seguir con salud, estoy bien de salud y eso, pero también... O sea, tanto limpiar, que amoníaco, que no sé qué, los olores, las manos. Es que todo esto al final nos va a pasar factura. Y sobre todo, pues oye, todo muy bien cuidar, llevar una casa, mantenerla limpia, que los niños estén todo bien, todo. Pero ¿quién cuida a la que cuida? Hay una campaña muy importante, hace mucho tiempo, y decíamos eso, ¿no? ¿Quién cuida a la que cuida? Porque yo también soy una persona, yo también tengo mis problemas, yo también me estoy enfermada. Claro, aunque como decía la compañera Rafaela, yo me tengo que meter un paracetamol y un burofeno para irme a trabajar, porque yo no me puedo permitir saltar, porque la señora le da algo, es que un día que yo no vaya, es que la casa se le cae encima. ¿Quién lleva al niño al colegio? ¿Y quién hace la comida? ¿Y ahí la ropa se acumula? ¿Y la ropa del señor? ¿Y quién va a hacer la compra? Uy, no, 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 eso no puede pasar. Y si tienes que ir al médico, pues eso, una negociación ahí de tira y a proja, así lo que decía de mañana también. Chavales, mira, tengo que dos horas, pero yo de ahí vengo, pero claro, te vas al médico, tienes una hora, pero no te atienden, te atienden a la hora siguiente. Y entonces tú se vas acumulando y tú corres para llegar al trabajo otra vez. Y luego, como has entrado más tarde, pues también tienes que salir más tarde o recuperar el otro día. Y entonces aquí todo va así, va así, entonces no puede ser porque también nuestros cuerpos sufren. O sea, hay que cuidarse y hay que, digamos, estar bien, sobre todo también para dar un buen tema de cuidado, ¿no? Porque si yo estoy mal, estoy sobrecargada, estoy padeciendo alguna enfermedad, ¿cómo voy yo a mi trabajo? A cuidar a tu padre. ¿Cómo voy yo a mi trabajo con todo el amor del mundo y con una sonrisa? A cuidar a tus niños. O sea, a mí también me tienen que cuidar. Y eso, pues es muy importante y ojalá, pues estamos en esta lucha con las compañeras y que se den políticas de cuidado, ¿no? Que seamos un, que seamos una sociedad más consciente con este tema y que se valore más este trabajo. Es muy puntualizado. Es muy puntualizado. Os prometo que ya me voy, que ya no me vais a escuchar más, pero hay cosas que las tengo que dejar cerradas antes de irme, porque, porque, porque sí. Porque sí. Porque, porque, a mí me gustaría puntualizar algunas cuestiones clave en todo lo que hemos ido hablando. Primero, todo el tema de luchamos para todas, cuando, como decimos en nuestro libro, la territoria doméstica, por eso mismo, porque hay algunas compañeras que no pueden, pues, ir a esas reuniones, ir a esas actividades, informarse. Entonces, es clave el luchar para todas y por todas. Es muy clave que las luchas no estén divididas, como dicen las compañeras. Lo que les pase a una, a un sector es lo mismo que nos pasa, porque todo esto está hilado. todo el tema de los permisos y de que tenemos que ir al médico supercorriendo y que luego no nos atienden y nos tenemos que volver a los trabajos, esto es una reivindicación de una sanidad pública universal en condiciones. Porque eso hace que muchas de nosotras no podamos ni ir al médico o tener médico a los seis meses o tener una baja laboral que al final se viene quedando chiquitita, chiquitita, como está pasando con muchas compañeras que ahora mismo pues estamos ganando pues cuatrocientos y pico de euros de la seguridad social que nos está. Las que tenemos la suerte están cotizando por nosotras porque ya lo dijimos en un inicio, hay muchas compañeras que no se le cotiza. Tengan papeles o no. es que el problema está en el el quid del asunto está en que esto tiene que reconocerse como un trabajo para que no dependa de si una tiene papeles, si tiene esto, porque luego aunque tengan la nacionalidad también tampoco te dan de arte en la seguridad social ni cotizan y te violan tus derechos. Entonces, esto es una cuestión de que tenemos que esas claves de hacer para que ningún trabajo ni externa ni interna ni trabajo remunerado de cuidado ni no remunerado como están haciendo muchas mujeres que están haciendo esos trabajos no remunerados y que no se le da valor y que también tienen los mismos problemas que tenemos nosotras de tener una baja de poder que se le reconozca todo esto estamos metidas en todo y una de las cosas que hemos aprendido y hemos construido desde el sector de las trabajadoras de hogar es luchar con alegría es luchar de una manera distinta de llegar a otras trabajadoras de hogar para que no nos encontremos como esos problemas de es que yo como voy a ir yo a una reunión si estoy muerta de cansada las trabajadoras de hogar y las cuidadoras las trabajadoras sexuales hemos impuesto una manera de luchar que nos parece importante que hay que reconocerla y hay que ver y seguir luchando de estas maneras las luchas no se hacen desde los victimismos las luchas no se hacen desde las penas aunque estemos bastante fastidiadas las luchas se hacen desde la dignidad desde la alegría desde el cariño desde la confianza desde el amor no que lo hagamos por amor porque eso hay que dejarlo claro no podemos seguir luchando por amor ni haciendo trabajos por amor lo hacemos con amor pero no por amor eso que nos quede bien clarito porque si no vamos a seguir fomentando todo lo del patriarcado vamos a cuidar las mujeres por amor porque si no somos malas mujeres vamos a hacer esto por amor no, no, no lo hacemos con amor y con cariño como dice la compañera pero tenemos que tener derechos entonces son cuestiones claves fue fundamental que para las trabajadoras de hogar que estuvieron cuatro meses de interna haciendo esos trabajos y muchas de externa que se tuvieron que quedar ese trabajo nosotras con el tema de la alegría de las canciones de cantar de bailar a esos ritmos porque tenemos que seguir insistiendo en esto si no bailamos y cantamos esta no será la revolución y las revoluciones tienen que ser unas revoluciones desde los feminismos para que haya una transformación real de esta sociedad y eso lo tenemos que hacer desde esa alegría para que todas las compañeras podamos estar en los momentos que haya que estar y de la manera que haya que estar desarrollamos cada vez más distintas maneras de hacer que muchas de nosotras podamos estar en los espacios ir peleando por esos espacios que cada vez más nos lo están quitando pero tenemos que hacer esta lucha desde esta manera desde luchar para todas desde que las luchas son comunes que las luchas hay que hacerla bajo ese paraguas de cariño de confianza de cuidarnos entre nosotras y de hacer que se escuchen las voces no solamente de un sector sino como lo que decíamos que cuando nos tocan a una nos tocan a toda y cuando estamos luchando en estas luchas de trabajo de hogar trabajo sexual estamos luchando por una sanidad pública universal y digna estamos luchando por una vivienda digna y en condiciones estamos luchando por unos trabajos que cada vez más están siendo uberizados donde las plataformas se están haciendo dueña de las vidas y los cuerpos de la gente para ponernos a trabajar cada vez más en condiciones más precarias y esto no solamente está pasando con las trabajadoras de hogar y las cuidadoras y las trabajadoras sexuales es que los estudiantes y las estudiantes que han hecho su carrera y en el mercado laboral no tienen esa cabida están realizando otro trabajo entonces por eso tenemos que estar juntas y juntos para poder realizar este trabajo pero vamos a hacerlo de una manera alegre festiva donde no se nos vaya la vida donde no se nos vaya la vida donde no se construyan discursos victimistas hacia nosotras ah bueno vamos a darles a estas porque pobrecitas las trabajadoras de hogar y pobrecitas las trabajadoras sexuales y pobrecitas las cuidadoras no vamos a construir un discurso que no somos ningunas pobrecitas nosotras queremos derechos para todas todos los días y muchísimas gracias por escucharnos me tengo que ir invitarles y hacer publicidad invitarles a que compren el libro que vean el libro que también el libro de biosindicalismo desde los territorios de territorio doméstico está en la feria del libro en traficantes de sueño que se está vendiendo este año que lo compréis porque ahí hay muchísimas claves también como en este libro de ver cómo vamos a enfrentar cómo vamos a hacer estas luchas juntas y juntos y desde el cariño desde la confianza y desde esa sostenibilidad y desde esas redes que tenemos que seguir haciendo en todas partes del mundo así que muchísimas gracias y ir al PIN esta tarde en el Reina Sofía que no podemos perder ese espacio es un espacio que lo hemos construido todos los todos los colectivos de trabajadoras de hogar a partir de las 6 el que tiene entrada porque les digo que no hay pero bueno el que tiene su entrada y el que puede pasarse por allí por si acaso estamos allí esta tarde donde vamos a hacer las tres campañas sobre sanidad sobre las fronteras y sobre el reconocimiento de las enfermedades así que muchísimas gracias por escucharnos y os dejo con este pedazo de mesa que está aquí bueno otro pedazo de documentar a donde hablamos también que bueno así que entonces pues mira compartido hoy tenéis como dice la compañera un buen sábado y un planazo que tenéis esta tarde ¿qué hacemos? o sea ¿os apetece seguir? no sé cómo está la gente también si vamos a hora por pregunta igual hago una más depende de la gente ya ya igual igual abrimos ¿no? o sea de verdad que yo tenía he trabajado en esto pero no da tiempo o igual no sé si tenías planeado que la gente también sí claro por eso por eso como me parece más interesante ¿no? para que se ha más dinámico y no se nos duerman ¿no? sí porque nosotras hablamos mucho y podemos hablar hasta la tarde o sea la gente tiene que ir a comer pues sí abrimos pregúntenos anti va me van a dejar fatal uy qué miedo bueno entonces yo le cuento algo aquí no hay entradas si quieren pueden pasar nosotras esta tarde tenemos una tarde de cine hacemos muchas actividades lúdicas justamente para que las compañeras desconecten un poquito vengan a pasar a reír tenemos una actividad que se llama chachateate mami que ablopiándonos de la palabra chacha chachateate mami es para bailar reír pasarnosla súper bien que lo vamos a hacer el sábado que viene una vez al mes hacemos para que las compañeras vengan a bailar o si quieren hacer karaoke todo el mundo la otra vino una compañera con su su novio vino el amigo se pusieron a bailar salsa porque a veces la trabajadora del hogar se olvida hasta que es de mujer entonces estamos preparando un taller que dice por un orgasmo digno verdad si las compañeras hasta se olvidan de que alguna vez tuvieron una vida sexual porque se les deshumaniza tanto que ellas se olvidan de que tienen que ir también al médico que también tienen el derecho para reírse también tienen derecho al disfrute sexual porque no solamente como placer sino también reconocer que hay derechos sexuales y reproductivos que las mujeres no todas tenemos que ser madres que también tenemos la libertad de decidir cómo queremos ejercer nuestra sexualidad entonces hay muchas actividades en las cuales nosotras abrimos también al público para que las compañeras participen en el CETIC por ejemplo los viernes a la tarde vienen las compañeras de un colectivo mixto transexual que vienen a practicar su baile entonces el espacio está abierto a todo el mundo si alguna vez necesitan también acercarse a CEDOAC que nosotras tenemos el espacio ahí muy abierto donde todas todos y todes tienen un espacio también hacemos inclusive estamos asesorando a los empleadores porque hay empleadores que lo quieren hacer bien pero que tienen una pelea con la tecnología que porque el ministerio de inclusión dijo acá está esta herramienta está súper guay tú entras le das clic clac clac y ya lo tienes dice pero hay personas que no se enteran mi hermana por ejemplo dice la tecnología me persigue y yo corro más rápida que ella y eso sucede mucho entonces que sepan que esta lucha como siempre decimos es de todas acérquense siempre hay una duda y nosotras estamos ahí para construir si nosotras no lo podemos solucionar tenemos el teléfono de la gente que sí sabe cómo solucionar y les decimos oye tienes que irte aquí porque todas tenemos una compañera como decía una compañera de Burgos trabajadora del hogar española nos llamó a nosotras o sea una compañera hay gente que nos llama desde Canarias desde Asturias desde cualquier lado tenemos inclusive un mapa de asociaciones de trabajadoras del hogar que si entran en el Facebook en el Twitter o en el Instagram de CEDOAC lo van a encontrar o sea que la información hay así que aprovechen ustedes que muchísimas solamente pasan todo el día en el móvil revisando entonces aprovechen brinden la información no bailemos solamente TikTok así que y pregunten no tengan miedo no estamos en la universidad no se les va a descontar creo sí sí Sí, bueno, era la última pregunta. Es un tema, o sea, hablar de prostitución siempre es una cosa gigantesca porque tiene muchísimos frentes y es muy complejo y es muy difícil resumir esta realidad. No es un fenómeno, es una realidad. Entonces, hay algo que para nosotras es innegociable que es el condón, el preservativo, algo que muchas veces no se utiliza en Tinder. De hecho, que CECIDA, no sé si conocen la organización CECIDA, en uno de sus últimos informes comentaba que el rango de enfermedades venéreas se daba principalmente en grupos sociales que tenían relaciones, digamos, eventuales más que con las profesionales. Porque cuando nosotras hablamos de profesionalización de la prostitución, no estamos hablando de que estamos, digamos, promocionando la prostitución como un trabajo, sino que estamos hablando de que nosotras recurrimos a una serie de, digamos, recursos para poder cuidar nuestra salud. Y uno de ellos es el condón. El condón debe ser innegociable y obligatorio. Entonces, cuando hablamos de enfermedades en la prostitución, imagínense todo lo que estaban contando aquí las compañeras que están reconocidas como trabajadoras y aún así no tienen garantizados todos sus derechos. Imagínense, en nuestro caso, que no estamos reconocidas como trabajadoras. Hace poco se aprobó lo de la menstruación dolorosa, ¿no? El permiso por la regla dolorosa, que nosotras lo aplaudimos porque es un beneficio para todas las mujeres, lógicamente. Pero nosotras no tenemos derecho a acceder a ese derecho, valga la redundancia. Hay compañeras que trabajan en clubes, ellas que trabajan para terceros, ellas no tienen posibilidad de acceder a ese derecho porque no están reconocidas como trabajadoras. Cuando hablamos de enfermedades, la gente siempre piensa que somos un saco de enfermedades venéreas, pero en realidad, si algo cuidamos realmente es nuestra salud. Nosotras no ejercemos la prostitución para perder la salud, sino que para ganarnos el pan. Entonces, yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, me hago cada cuatro meses mi serología, quiero saber cómo está mi salud, pero no lo hago con mi médica de cabecera. Lo tengo que hacer, lo tengo que pagar, ¿por qué? Porque no sé qué reacción va a tener mi médica de cabecera porque hay algo que nosotras sufrimos y nos atraviesa, lo encarnamos nosotras, que es el estigma. Entonces, muchísimas compañeras tienen muchos problemas cuando necesitan atención sanitaria. Cuando tienen cualquier problema de salud, tienen que estar pagando porque tienen miedo de las reacciones que va a tener la enfermera, que va a tener su médica de cabecera, que hay muchísimos casos en los que las compañeras son despreciadas, reciben respuestas de lo tuyo, eso no es un trabajo, o búscate algo digno. Entonces, muchas veces ese temor a recibir esa respuesta hace que a las compañeras ya ni siquiera se les ocurra recurrir al servicio sanitario. Y luego, cuando hablamos de enfermedades mentales, porque siempre creen que somos una especie de locas, disociadas, alienadas y un montón de cosas, sí, realmente el estigma que sufrimos a nosotras nos produce mucha ansiedad, mucha depresión, yo lo sufrí, la desaprobación social que nosotras sufrimos nos produce mucha desesperación, vivir una doble vida, estar mintiendo constantemente, nos produce enfermedades mentales realmente, ansiedad, depresión, frustración, miedo, angustia, incertidumbre. Cuando necesitas un psicólogo para poder hacer frente a eso, resulta que la psicóloga o el psicólogo se lo achaca todo, ah, no, es que estás ejerciendo la prostitución, es que la prostitución te produce todo esto. Y a lo mejor resulta que era el estigma o a lo mejor resulta que era una relación que tiene de familia que le está afectando. Entonces, también tenemos muchos problemas para encontrar un psicólogo que nos atienda o una psicóloga que nos atienda con objetividad. Muchas veces, muchas compañeras han acabado peor de lo que han asistido, o sea, de lo que han, digamos, ido a pedir ayuda, han acabado peor. Entonces, digamos que en cuanto a salud, el principal problema que tenemos nosotras es el estigma y los prejuicios que no se acaban, digamos, que por parte de los servicios sanitarios, de los médicos, de las enfermeras, no hace mucho yo compartí en Twitter el comentario de una enfermera que decía que vaya, que lo nuestro no es trabajo, que es explotación y que vaya a saber que ahora vamos a también decir que trabajo infantil es trabajo, que trabajo infantil no existe, es explotación sexual infantil. Es decir, recurren a ese tipo de recursos para deslegitimarnos. Yo lo compartí en Twitter diciendo, imagínense, imagínense asistir a urgencias y que te atienda una enfermera y decirle a esa enfermera, es que soy trabajadora sexual. O sea, ¿qué respuesta podemos recibir de parte de esa enfermera? Desprecio, no voy a decir lo tuyo, no es trabajo, que es lo que le pasa a muchas compañeras. Entonces, para mí, cuando hablamos de salud en la prostitución, yo siempre lo enmarco en eso, en la desatención, en los prejuicios, en el estigma y en todo lo que hace falta en cuanto a educación de las personas que nos atienden desde los servicios sanitarios. No sé si te he respondido. Sí, perdón. Decía, solamente Nueva Zelanda tiene una legislación laboral que protege a las trabajadoras sexuales y no a todas porque a las trabajadoras sexuales migrantes no las protege. ¿Qué se hace? Sabemos que el preservativo es fundamental para que no haya enfermedades de transmisión sexual, pero ¿qué hacen las trabajadoras sexuales cuando un cliente no quiere ponerse un preservativo? Porque en Nueva Zelanda sí se le puede denunciar y la trabajadora sexual tiene derecho a decir no presto este servicio. ¿Qué pasa en esta situación en el resto del mundo? Sí, no, de hecho que en Nueva Zelanda hay un caso en el año 2021 que un cliente se sacó el preservativo, me dio el servicio y se me fue el término, fue acusado de violación. O sea, fue acusado de violación por… Entonces, el modelo que existe en Nueva Zelanda es un modelo de despenalización. Nosotras no defendemos el modelo de regulación de Alemania y Holanda bajo ningún concepto. Existe mucha confusión en ese sentido, sino que defendemos un modelo de despenalización que Nueva Zelanda es referente, pero no podemos copiar ese modelo, lógicamente. ¿Qué podemos hacer nosotras cuando un cliente se saca el preservativo? Pues muchísimas veces, por culpa de ese discurso social imperante que dice que prostitución es violación, no podemos denunciar. Y si denunciamos, la policía o el policía nos dice, ah, son gajes del oficio. Esa es la consecuencia de la irresponsabilidad de ese tipo de discurso, de decir que prostitución es violación pagada, de decir que prostitución es violación, de que la diferencia entre un cliente y un violador es un billete. ¿Cuál es la otra consecuencia? Que la trabajadora sexual internaliza a un nivel enorme, tan profundo, ese discurso que se lo cree, ella cree que no se merece respeto, ella cree que lo que le pasó fue su culpa, ella cree que se lo buscó ella, ella cree que no se merece protección jurídica, por culpa de ese tipo de discursos. Entonces, al final, ¿qué pasa? Cuando una trabajadora sexual sufre una agresión, muchas veces no denuncia, por miedo. Entonces, estos discursos lo que hace es desempoderar a las trabajadoras sexuales. Lo que tenemos que decirle nosotras, y es una deuda del movimiento feminista, es decirle a las compañeras que se merecen el mismo respeto, el mismo derecho que el resto de todas las mujeres. Esa es la manera que podemos socialmente fortalecer a nuestras compañeras. No sé si te he respondido. Vale, pues creo que es la última y ya nos vamos a tomar algo. Son dos y son para todas. ¿Cómo os defendéis de las violencias y si se contabilizan violaciones, violencias, asesinatos de trabajadoras sexuales, de empleadas internas? ¿Sabéis cuántas asesinadas ha habido en algún periodo de tiempo? ¿Por qué esto no nos importa? ¿Por qué nos insisten mucho con la lista de feminicidios y hay otras violencias silenciosas? Nosotras como asociación, como CEDOAC, formamos parte de varias redes, y una de ellas es la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe. Nosotras hacemos, el ministerio suele sacar su macro encuesta de feminicidio, creo que la última fue del 2019 inclusive, no, del 2020-2021. Nosotras sacamos un informe justamente paralelo para demostrar la sobre representación de la violencia que existe en la mujer migrante. En mayo presentamos por primera vez en la historia un informe sombra que habla de la violencia de género basada contra las mujeres migrantes aquí en territorio español. Es la primera vez que hicimos esto, ya les invito, yo siempre vengo con invitaciones, el 29 justamente vamos a tener un Zoom hablando de este informe, lo que significó y las recomendaciones que ya han salido, y de cómo las políticas en España tienen que mejorar. También hicimos un foro de violencia institucional contra las mujeres migrantes, justamente para visibilizar eso que nunca aparece. Porque la mujer y la población migrante siempre es puesta como persona que viene a saltar la valla, nos viene a violar, nos viene a robar, pero no se cuenta realmente las violencias que vamos sufriendo. Nosotras en el CETIC, justamente ahora en septiembre, vamos a sacar una sistematización aquí con mi compañera escritora Cristina, que también les cuento que ella es la única persona estudiante que ha estado alguna vez en el chat del corazón, de lo que es CEDOAC, donde las compañeras se cuentan todos. Como de las familias y ser de la familia. Como de las familias de la familia de CEDOAC. Entonces, tenemos datos, lamentablemente en el CETIC hemos recogido unas cinco violaciones de compañeras trabajadoras internas, es muy duro, porque son compañeras que muchas veces no están con la documentación en regla, porque papeles los tenemos todas, todos tenemos pasaportes, o sea, no somos sin papeles, somos personas en situación administrativa irregular. Poner una denuncia en la policía es lo más horrible que existe, es totalmente deshumanizante. Y donde prima siempre su estatus migratorio. A la par que yo sufrí una violencia, el policía sí depende de quién te toca, y eso ya es a nivel general, ¿verdad? Depende de cómo amanece este ser humano, te dicen, ah, Pedro, te voy a abrir un expediente de expulsión. ¿Cómo contabilizamos? Es dificilísimo. No existen datos reales. Porque muchas veces la primera barrera para demostrar que tú eres una persona que habita este lugar, es que tienes que estar empadronado. Y ahí está lo que Rafael le estaba contando hace rato. Por eso en el movimiento de regularización ya hablamos de un número cerrado, porque no sabemos realmente si somos 400.000, si somos 500.000, si somos 600, 700, 800.000 personas. Porque la migración es algo que se pueda detener. Porque ningún ser humano debería tener cortada la posibilidad de emigrar al lugar donde yo me quiero ir. Porque no puede ser que solamente cuando Europa estuvo en guerra, creó esta carta a los derechos humanos, que en el artículo 14 dice que yo me puedo ir y residir donde yo quiero, pero ahora eso ya no es tanto donde yo quiero. O sea, ¿dónde es tu quiero? Porque si es en el norte, entonces no es tu quiero. Tu quiero tiene que ser siempre en el sur para que yo te pueda utilizar, para que yo te pueda hacer extractivismo. Entonces, todos estos datos que muchas veces nosotras sacamos con muchísimo trabajo, no es visibilizado realmente. Por eso nosotras siempre a las compañeras feministas les decimos, no somos solamente el punto de color en una mesa, no me llames solamente para ocupar un espacio, llámame como la aliada que soy, así como yo te apoyo cuando nosotras decimos, nos tocan a uno, nos tocan a una, nos tocan a todas, lo decimos realmente del corazón, pero no sentimos esa reciprocidad con nuestras luchas. Entonces, seguimos trabajando en alianzas, seguimos señalando, siempre combativa, siempre la dignidad, siempre con alegría, pero cuesta, cuesta. Tenemos datos que intentamos que sean los más certeros posibles, por lo menos los que vamos a sacar en septiembre son los que nosotras manejamos en el CETIC, donde hablamos de nacionalidad, hablamos de edad y hablamos de circunstancias. En el caso de las trabajadoras sexuales, nosotras no contamos los asesinatos de las compañeras que ejercen la prostitución, no cuentan como víctimas de violencia machista. Hace un mes más o menos asesinaron a una trabajadora sexual en Oviedo, por suerte, y esto se agradece mucho, la policía no se detuvo hasta encontrar al culpable, lo han detenido, pero es un asesinato común, digamos, no forma parte, no forma parte de la estadística de la violencia machista. Y aquí, antes de pasarle el micro a la compañera, quiero hacer un inciso, ya que no sé quién hablaba de feminicidio, creo que tú comentabas que feminicidio hacía un recuento, ¿no? Feminicidio es abolicionista, y sí, hacen un recuento, hacen un buen trabajo, o sea, nosotras también seguimos a feminicidios, pero hay algo muy particular que tiene feminicidio, que hace el recuento de las trabajadoras sexuales, de las prostitutas que ejercen la prostitución, y ponen asesinatos por prostitución. O sea, el lenguaje no es inocente, las leyes no son inocentes, moldean el imaginario social. Entonces, ¿qué dicen cuando están diciendo asesinadas por prostitución? Que nos mataron por puta. De pasos, pico. Antes de que me lo faremos. ¿Quieres decir algo? ¿No? Vale, pues entonces ya sí que damos por terminada la presentación. Ah, perdón, ¿tú? Ah, vale, pues sí, sí, ya la última, ultimísima. Nada, simplemente contar, agradecer primero toda la exposición de las 103 perspectivas, pero compartir con vosotras también una experiencia, ¿no? Hace un par de años, año y medio, casualmente, me llegó un caso, ¿no?, en el que una persona empleada del hogar me llega y me comenta que, nada, que su empleadora, su señora, le había dicho que se tenía que ir con ellas de vacaciones durante todo un mes a la costa y que se tenían que ir ellos como si fuese un objeto más, una mujer objeto, una mercancía más del viaje. Ella, evidentemente, les dijo que no, me la presentaron, le llevamos el caso y cuando empezamos a hilar y a trabajar el caso nos encontramos que llevaba cinco años desde que le habían dicho y le habían prometido que le habían dado de alta en la Seguridad Social, que le habían hecho contrato, no tenía, pues obviamente lo que hicimos es denunciar y hay que denunciar y fuimos y llevamos, cuando llevamos el caso nos dimos cuenta, lo primero que le dijo esta empleadora es, bueno, si me vais a denunciar, si tú no tienes derecho a la justicia, si tú eres inmigrante. ¿Se piensa en esta gente, estos explotadores, estos delincuentes que se creen con el derecho de tener un esclavo y una esclava en casa, que las personas no tienen derecho? Cuando llegamos al caso, pues bueno, obviamente ganamos, ganamos, nos encontramos que, primero, que es que a esta persona, porque como tantas otras, no tienen la información de sus propios derechos y no se están, de hecho, muchas veces informando bien a las personas que son explotadas, como es el caso, porque en el momento en que te estás trabajando sin contrato y acudes a la justicia, tú tienes una relación laboral indefinida y a 40 horas a jornada completa. Y vas a recibir lo que es tu derecho, tu indemnización con tus 33 días por año trabajado, las personas que tienen como empleadas del hogar sin contrato que acudan a justicia y denuncian. Yo, evidentemente, entiendo que no se dice esto. Y las personas en situación irregular que están trabajando sin contrato, que las tienen explotadas, aparte de ser reconocida esa relación laboral a jornada completa y en situación de contrato indefinido, aparte de las sanciones, que luego el Trilisor le encontrará al empleador, que también le van a ocurrir, su situación de regularización es que automáticamente con la sentencia tienen permiso de residencia y trabajo permanente, a partir de esa relación laboral. Por eso yo lo que recomiendo siempre, y pongo el caso de Lucía, porque además le negaban su derecho a la justicia, que da igual la situación, que tienen unos derechos y que hay que acudir. Y si no tienen para tener la asistencia letrada en este caso, afiliarse a un sindicato que también va a tener esa asistencia letrada, porque se están aprovechando estos delincuentes, que son esos explotadores y esas explotadoras. Yo os animo a que denunciéis ante la justicia todas las explotaciones que se están sufriendo en este caso, que además, por suerte, en el ESMAC, que se presentan en el ESMAC, pero en Madrid, en la Plaza de los Cubos, prácticamente todos los jueces y las juezas son muy sensibles a este paso. Indiferentemente de que podemos entrar en el debate de que es indignante que haya un régimen especial de trabajadoras del hogar, que no iguale con el régimen general, es indignante la ley 4.2000 de extranjería, que lleva 23 años con situaciones que son completamente... Sobre todo, denunciad, denunciad y denunciad, porque la consecuencia de que esta persona denunciase y le cayesen al empleador entre la indemnización y las multas más de 120.000 euros y la indemnización a la trabajadora de 80.000 euros es que todas las vecinas de allí, de su plaza, que vivía en Quevedo, todas las vecinas que tenían empleadas por miedo a lo que le pasó, regularizaron la situación con contrato de todas las empleadas que tenían. Sí, justamente yo quería... No, no, no... No, justamente estaba diciendo, dijo su señora, ¿verdad? Entonces, el empleo del hogar siempre está... En el visionario está dentro de la línea del servilismo. Entonces, eso, mi jefa, mi empleadora, su señora, porque no se nos ve como trabajadoras, se nos ve como un objeto. Entonces, lo de la denuncia, siempre yo me río... O sea, cuando dicen, ve y haz la denuncia, ¿verdad? Cuando yo trabajo con un grupo de gente, puede ser cualquiera de mis compañeros de trabajo, pero cuando yo trabajo sola en una casa, que es el trabajo del hogar, ¿quién va a denunciar? El microondas, la heladera, ¿no? La única trabajadora de la casa. Decir... A mí me parece fenomenal tu discurso, pero no es fácil decir, vayan todas a denunciar, porque para hacer un arraigo laboral, se exigen ciertas circunstancias. Inclusive ahora, dentro de la ley de extranjería, con sus pequeños parches, que realmente no llegan a la gente, ayer mismo que estaban diciendo otra vez que el arraigo por formación, ¿qué formación? ¿Quién hace una formación desde el móvil? ¿Cómo hago una formación si dejo mi trabajo y tiene que ser mi formación presencial? Hay que entender que la persona migrante es un sujeto político, que tiene un proceso, que ella misma tiene que empoderarse. Tenemos un sindicato que estamos creando, que se llama Sintrao, desde las asociaciones de trabajadoras, porque los sindicatos son buenos, pero son patriarcales y tienen una línea vertical. Por eso van a haber poquísimas mujeres trabajadoras que van a ir a sindicalizarse en una... en un sindicato que decide y ha decidido siempre sobre nuestras vidas, en contra de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Entonces, si van a sindicalizar, que sean en sindicatos de trabajadoras del hogar. Por favor. Y cualquier información, estamos nosotras, estamos empoderadas. Diríjanle a nuestras compañeras, porque no solamente darle la información, sino darle herramientas de mejora en su vida, en todos los aspectos. porque juntas somos más fuertes y nosotras estamos aquí para construir, para ser mejores y para construir y aportar en esta sociedad y en este país que elegimos vivir. Gracias. Muy bien. Pues nada, ya para terminar, que acabo de caer en una cosita, que hablábamos de trabajos que se encadenan, que son feminizados, precarizados y que son una forma de esclavitud. Ya has nombrado la hostelería, que no hay ninguna representante aquí. Pero ahí al fondo tenemos a dos compañeras de Adela que han estado trabajando sin contrato, que no les han pagado y que el miércoles tienen su acto de conciliación. Así que mucho ánimo y que organizarse, sean sindicatos combativos, sean asociación colectiva o grupos de defensa laboral de barrio, pues sirve. Y pues este es el ejemplo. Y podéis comprar el libro si queréis. Compre en el libro. Compre el libro. Compre el libro. No, vosotros ya no queréis. Ah, te tengo que dar a ti uno.